No, es que el Centro Democrático se opone a la paz, ese es el caballito de batalla. ¿Qué saboteadores de la paz? Yo le pregunto a los colombianos, les pido que reflexionen sobre esto. ¿Cómo así que la Agenda Nacional se está negociando con un grupo terrorista que estaba bastante diezmado y que tiene personas como estas? Henry Castellano Romaño, condenado a 118 años de prisión por homicidios, secuestros, extorsión, entre otros delitos. Conocido como el creador de las pescas milagrosas, este señor es hoy uno de los interlocutores del gobierno de un país democrático para negociar la Agenda Nacional. Yo le planteo a los colombianos lo siguiente. Una Agenda Nacional negociada con el terrorismo, con los secuestradores, con los creadores de las pescas milagrosas, para frenar la economía colombiana, para destruir el campo colombiano. Una Agenda Nacional en esas condiciones lo que hace es afectar severamente la democracia. Por eso nosotros decimos que estos son unos acuerdos de capitulaciones de la democracia ante el terrorismo y tenemos que insistir ante el país en estas objeciones.